Y este es el sabor Chavos Voltaje Otra vez wey Y con sabor Alto Voltaje Internacional Y lo que no Y este es el sabor Del grupo Y este es el sabor Sé que no hay Solución para este amor Te enfugaste corazón No, dejo de llorar Solo de recordar Este día y nada más Hoy, hoy, hoy ¿Con quién estarás? Me muero de imaginar Que te hablase de algo más Yo, no supe pensar Solo te hice de llorar Y ahora tengo que pagar Estoy sufriendo este gran dolor Estoy sufriendo este gran dolor Estoy muriendo en vida por mi error Será que tal vez Quisiera regresar Quisiera regresar del tiempo atrás Escucha, escucha Escucha, escucha Conciencia Y otra vez Y otra vez Y otra vez Haciendo historia Estoy sufriendo este gran dolor Estoy sufriendo este gran dolor Estoy muriendo en vida por mi error Sé que tal vez Nunca volverás Quisiera regresar del tiempo atrás Posa, poza Mosa, poza Mosa, poza Gracias por ver el video.